A continuar avanzando mi compadre, ahí le va este corrido Se llama Julio Cifuentes, avanzamos, continuamos la música en programación, ahí le enviamos Julio Cifuentes oiga Ay que desgracia tan grande, si hoy ya soy osar Y orará su madre Al ver a su hijo y su nieto, también su caballo muertos entre sangre Julio salió de su rancho, en su camioneta, rumbo a Zacatecas Dios los bendiga hijos míos, les dijo su madre, son cosas muy ciertas Que fecha tan señalada, 23 de junio pa' sus familiares Y a muerto Julio Cifuentes, si hoy ya en Chaparrosa y en muchos lugares Julio Cifuentes te fuiste, desean sus amigos que lo conocieron Coleando en sube, en caballo, apostando en carreras que lo divirtieron Panoco tierra maciza, donde se venera a San Juan Bautista Ya no quisiste que fuera a tu linda feria, adiós San Juan Bautista Y ay que cortejo tan triste de un padre y un hijo quedó en el poblado Con morismas de a caballos y bandas de guerra fueron sepultados Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mi padre y mi madre Adiós mi esposa y amiga, que Dios las consuele y que no sea muy tarde Andele pues mi compañero, y quedan morir los temas por la impetición en esta En esta tarde saludando a todos y ganando a ustedes, a la gente que está por aquí presente Acompañándonos a festejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!